No tienes que ser un experto en perros para saber que muchas veces nuestra mascota se comporta un tanto extraña. Además de los comportamientos cotidianos como jugar, correr y lamernos, nuestros amigos caninos a veces hacen cosas que sencillamente no entendemos. Según ciertos estudios de doctores veterinarios, existen razones médicas detrás de algunos de los comportamientos más raros de nuestros perros. Hoy en Todo Sobre el Perro les hablaremos de ello. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas la segunda parte de este video. Número 10. ¿Tu perro gira en círculos con frecuencia o persigue su cola exageradamente? Ya de por sí, el que corre en círculos y persiga su cola es algo súper extraño. Pero creo que nos acostumbramos a verlos hacer eso cuando están felices o emocionados. Sin embargo, ¿qué pasa si lo hacen en exceso? ¿Podría ser la causa de algo grave? Sí. Cuando los giros son frecuentes o constantes, puede ser señal de que el perro tiene algún tipo de infección, como por ejemplo en su oído, o alguna lesión cerebral e incluso hasta convulsión. Es aconsejable que si observas que tu perro está dando demasiadas vueltas, consultes con su veterinario. En el mismo orden de ideas, es perfectamente normal que tu perro haga círculos antes de tomar la siesta. Así que este comportamiento no debe preocuparte. De vez en cuando, los perros explotan repentinamente de energía. A este hecho se le conoce como summing. Sucede cuando están felices y su manera de liberar es dando vueltas y vueltas. Entonces, si lo hace con moderación, no es algo malo y puedes estar tranquilo. A pesar de eso, no deja de ser algo extraño, ¿verdad? Número 9. Tu perro come hierba. Así como lo oyes. Se dice que lo hacen por instinto y que posiblemente haya una base ancestral. Los antepasados de nuestros perros sabían que la hierba ayuda a eliminar cuerpos extraños y parásitos gracias a su gran contenido de fibra. Pero, además de usarlo como remedio, se dice que algunos perros lo hacen porque disfrutan del sabor de la hierba. Con todo, es importante estar pendiente de que no coman demasiada, pues puede formarse en su estómago un parche con el pasto o incluso puede generar cortaduras internas en el animal. Mucho cuidado con esto. Número 8. Tu perro huele traseros. Te parece la cosa más extraña, aunque lo hagas siempre. Pues te cuento que esa es su manera de decir hola. Además de ser un rasgo evolutivo. Cuando el perro olfatea el trasero de otros canes, en realidad están investigando información acerca de estos para saber si ese perro puede o no ser su nuevo amigo. Cuando olfatea a una persona, puede saber si es hombre, mujer, sus intenciones y hasta su estado de ánimo. No, vaya sorpresa. Lo cierto es que este es un comportamiento bastante extraño, pero si lo analizamos, necesario. Número 7. Tu perro rueda por el suelo sin parar. No te asustes, aunque esto te parezca extraño. En realidad, solo estás jugando. A los perros les fascina rodar y revolcarse, sobre todo en la grama del patio o jardín, porque les resulta divertido. No importa que haya algún olor desagradable para nosotros en el césped, como el olor de un insecto muerto. A ellos les encanta y ruedan allí también para cubrirse con este porque lo prefieren al olor del champú de cuando los bañamos. Son muy traviesos. También es una manera que tienen para llamar nuestra atención. Y si nos reímos, lo harán todo el rato hasta que vayamos a consentirlos. Número 6. Tu perro monta a otros animales, a objetos o incluso a ti. Este hecho puede ser bastante incómodo para nosotros, lo sé. Pero confórmate con saber que tu amigo peludo no está loco. Es algo perfectamente normal en la mayoría de los perros. Pero ¿por qué lo hacen? Este comportamiento puede ser tanto sexual como por simple juego. Con este acto, el perro muestra que tiene la capacidad de dominar. Le sucede en mayor medida a los perros que están poco socializados. Ahora bien, si tu perro es bastante adulto y hace esto con mucha frecuencia, sobre todo montar objetos, llévalo al veterinario, pues puede traer consecuencias dañinas a su salud, como por ejemplo dolor y tensión muscular. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo enseguida. Enseguida y presiona el icono de la campanita para que no te pierdas la segunda parte de los comportamientos más extraños en los perros y sus razones. Número 5. Tu perro arrastra el trasero por el suelo. Si no has visto a tu mascota hacer esto, ¡enhorabuena! Tal comportamiento responde a problemas de salud asociados a sus intestinos. Pueden ser lombrices o inflamación en sus glándulas anales. Si además de eso se muerde la cola, posiblemente esté sintiendo dolor en esa zona. Entonces, esta sí es una conducta extraña a la cual debemos prestar muchísima atención e ir directo al veterinario si se presenta. Número 4. Tu perro come piedras. Mosca con esto. Si tu mascota come piedras, al igual que cuando ingiere y hierve en exceso, puede causarse daño en el estómago o intestino. El perro hace esto para automedicarse. Quizás esté sintiendo acidez estomacal o molestias a nivel renal y lo que quiere es provocarse el vómito. Los perros golden y labradores tienden a tener este comportamiento, pero también otras razas lo hacen en algún momento. Número 3. Tu perro se lleva la comida de un lado a otro. Estoy más que convencida de que tu peludito hace esto. Y te preguntas, ¿pero por qué no puedes simplemente quedarse en su sitio comiendo donde debe ser? Los expertos caninos señalan que este comportamiento tiene que ver con su instinto ancestral. Recordemos que los perros son por naturaleza de manada. Cuando los perros salvajes cazan, los más sumisos se llevan su trozo de alimento a otro lado para no tener que pelearse con el líder por él. Entonces en casa el perro se lleva la comida a un lugar donde en ese instante pueda comer tranquilamente. Otra razón puede ser que su tazón les resulte incómodo al rozar el adorno de su callar con este o los ruidos que se emiten al chasquear contra él. Mmm, bueno, creo que tendremos que vivir con esto. Número 2 Tu perro mueve la pata trasera cuando le tocas su pancita. Este comportamiento más que extraño es adorable. A veces no mueven una sino las dos. Y no es señal de algo malo. Se podría decir que es algo así como el reflejo que nosotros tenemos en la rodilla cuando el médico la golpea. Esta conducta se conoce como reflejo de rascado. Y no es más que eso. Cuando el animal les da cosquillas o les irrita algo, sus terminaciones nerviosas mandan una señal para que una o dos patas se muevan automáticamente. ¡Qué cool! Llegamos al número 1 de esta primera parte. Antes de decirlo, te invito a dejar en los comentarios qué comportamientos te parecen más extraños en tu perro o en algún otro. Y el comportamiento más extraño de esta primera parte es... Que tu perro entierre objetos. Seguramente has pensado... Bueno, ellos lo hacen para cuidar sus cosas preciadas y que no se las roben. Si es así, has acertado. Instintivamente, todo perro hace esto porque sus ancestros, o incluso los perros actuales salvajes de casa, entierran los excedentes de su presa para conservarlos y podérselos comer después. Hay razas que están por naturaleza más predispuestas a excavar y enterrar cosas, como los de la línea Terrid y los perros salchichos. Solo esperemos que no vaya a enterrar un objeto que sea valioso para ti. Imagínate lo que sería eso. Hasta aquí llega esta primera parte. Ni se te ocurra perderte la siguiente. Nos vemos allí.